Durante este 2017 se espera continuar con el apoyo a muchas familias de escasos recursos de la zona sur. La Oren Zúñiga, directora regional de los CENCINAI, indicó que este año atenderán a unos 20.000 clientes, sobre todo pequeños, en los diferentes servicios. La atención en los CENCINAI será Atención y protección infantil, unos 2.000 niños que llegan a la atención en diferentes horarios, según cada establecimiento. Comidas servidas se atenderán a unos 2.200 entre niños y madres que llegan a desayunar y almorzar. También está la modalidad de intramuros, donde se atenderán unos 4.200 clientes, incluye servicios cotidianos de atención integral y alimentación complementaria. También está la distribución de la leche a unos 15.000 clientes y la distribución de paquetes de alimentos a familias, que en este caso serían unos 1.800 clientes. Nosotros apostamos siempre a mejorar el consumo de los niños, que son nada muy riesgoso, o las madres embarazadas o en periodo de lactancia. Pero CENCINAI no es solamente alimentación, que a veces mucha gente identifica los CEN con la entrega de leche, pero en realidad nosotros tenemos personal sumamente capacitado para todo lo que es la temática, digamos la parte educativa. Es muy importante la educación en temas de alimentación y nutrición que podamos darle a las familias, a esas mamás que están criando hijos, porque los hábitos es parte fundamental en esas edades, se forman en las edades que nosotros atendemos. Con este tipo de ayudas pretenden que los pequeños tengan una mejor alimentación. Asimismo, ofrecen charlas y buscan un acercamiento con las familias. Y yo creo que a veces el consumo en las familias no se da, una por el acceso y la disponibilidad de los alimentos, y también otra por la parte del conocimiento. Entonces necesitamos ser integrales en ese sentido. Y CENCINAI se ha caracterizado por eso, por la parte de educación, de charlas, en la parte de las relaciones intrafamiliares, todo lo que es el educar sin pegar, el realmente establecer valores en la familia, donde los niños crezcan. La intención es que los menores crezcan siendo felices. Y que crezcan siendo felices, eso es lo que buscamos, las relaciones más sanas en las familias, transmitir a ellos algunas experiencias. Porque la idea es eso, es a través de la misma experiencia, en las charlas que se dan, que las madres pueden compartir y crecer juntas. La directora regional de la zona sur de los CENCINAI indicó que esperan seguir apoyando a las familias por medio de los diferentes centros. ¡Gracias!